Tuvimos este evento, ya comenzamos hace unos 17 días y hoy pues digamos que es la culminación del evento en donde podemos ver pues una muestra de los prototipos que se realizaron con 10 comunidades diferentes en la región de Cundinamarca, desde el Sumapaz hasta el río Magdalena. Todos estos prototipos y estas tecnologías obviamente tienen la intención de que las comunidades se apropien de ellas, que se apropien de la tecnología, que aprendan cómo se construyen, que aprendan también la metodología de diseño para que ellos en el futuro pues las diseminan dentro de su comunidad y pues sería obviamente muy lindo que se diseminara pues en otras comunidades que tienen el mismo problema en la adaptación al cambio climático. Después de este evento se le hará también un seguimiento de varios meses, también pues con la colaboración de la Universidad de Cundinamarca y con la Universidad Nacional para hacer un desarrollo ya más trabajado, más específico de los prototipos y mejorarlos cada vez en ese proceso iterativo de diseño que aprendimos en estos 17 días. La aproximación es una aproximación efectiva con la comunidad, investigadores nacionales e internacionales, estudiantes, profesores, activistas, líderes de las comunidades y encontrando una solución práctica y real. Creemos que este tipo de apuestas es precisamente las apuestas que hace la Universidad Nacional, la Universidad de Cundinamarca y sus aliados para poder llegar a la comunidad con el conocimiento que se está generando desde la Academia. Fue un día en el que tuvimos la oportunidad de invitar miembros de las 10 comunidades con las que trabajamos a que no solamente vieran el resultado del trabajo que los representantes que enviaron a la cumbre hicieron en conjunto con nosotros. Luego de la feria tuvimos la oportunidad de ir al auditorio de la universidad a observar una obra presentada por un grupo teatral de la Universidad de Cundinamarca y escuchamos las palabras de algunos de los representantes de los socios de la cumbre de las universidades y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para la Universidad de Cundinamarca sin lugar a dudas, este es un evento que marca un hecho trascendental que será recordado no solo por lo que pasó aquí en estos 17 días, sino por lo que significará en el nuevo rumbo de nuestra institución. Una institución que trabaja en beneficio de sus comunidades, una institución que se viene repensando, se viene redefiniendo y reorientando en pro de grandes hechos que den significado a la actividad académica, la actividad investigativa y a toda la actividad de tipo social y académico que se sobre la universidad. Han dejado ustedes una semilla sembrada en esta institución que nosotros nos encargaremos de hacer que produzca frutos de gran significado para nuestra sociedad. Pero lo más importante es que cada uno de los participantes que tuvo la oportunidad de aprender esto pueda transmitirlo y enseñarlo en sus comunidades en su propia forma. Y así es como Amy cree que se puede tener un verdadero impacto global. Me siento muy agradecida, muy feliz y creo que la activación territorial también que nos llevamos aquí en la región del Sumapaz y del Magdalena, Alto Magdalena, va a empezar a generar unos procesos muy interesantes y poderosos, sinérgicos para nuestros pueblos y nuestros territorios. Cada cosa que hacemos, por pequeña que la consideremos, es valiosa y aporta un granito de arena y una semilla para lo que necesita este mundo que hagamos. Cuando leí la descripción para inscribirnos a esta cumple, lo encontré extraordinario. Reunía muchos, muchos, muchos conceptos que yo practicaba, anhelaba, enseñaba y deseaba. Y el concepto en que creía, co-creación, multidisciplina, trabajo en equipo, con comunidades, medio ambiente. Lo encontré tan extraordinario que no lo creí. Dije, bueno, si cumplen la mitad de las cosas, bueno, va a ser un éxito. Creo que lo cumplieron todo. Eso me parece como muy bonito que haya tanta gente aquí que, que quieren cambiar algo y, sí, y fue como muy inspiradora. Si tuviera que resumir en una palabra la experiencia de la idea, sería enriquecedor. Como arenero, pues muy bien, pareció muy bonito, muy bello el recuerdo que nos dejaron, el mensaje de los compañeros. Entonces, llegar a la Isla del Sol y plantearles el proyecto que hicimos acá a los compañeros de la Isla del Sol. Agradecerles mucho por esta invitación que tuvimos acá y de corazón llevarlos. Tecnología que podemos adaptar también a las condiciones de los campesinos brasileños. Yo pretendo reproducir esta metodología y también la tecnología que desarrollamos acá en Brasil, en el trabajo que hacemos allá. Y ahorita lo que hicimos, ese acuapónico nos, nos, creo que nos da muy buen resultado y vamos a tener carnadas cuando estemos en verano para dos, tres, cuatro meses. Entonces, una experiencia que nunca pensé tener en mi vida a mis 51 años de edad. Estos 15 días que estuve aquí en esta cumbre, 16 días, creo que para mí lo más elegante que ha tenido mi vida fue eso. Hay que perderle el miedo a hacer cosas, a buscar soluciones. Uno de los grandes aprendizajes que tuve se trata de preguntarle a la gente, construir con la gente. El cariño que le tengo a Colombia y a la gente y a las que conocí aquí también es enorme. Y espero que eso nada más me ayude a crecer más y a crecer los proyectos que tengo ya esperando. Pero también un aprendizaje muy importante que es el trabajar en equipo. Muchas veces uno cree que por su cuenta puede caminar hacia adelante solo, pero uno aprende que es mucho mejor caminar con un grupo que tiene ideales, que quiere cambiar la vida de las personas, que quiere cambiar de alguna manera, de manera positiva las cosas en este mundo. En un tiempo estamos en mucho verano, en otro tiempo estamos en mucho invierno, entonces eso nos afecta mucho las cosechas. Por eso yo veo como futuro, este sistema que sale de esta cumbre, creo que es la agricultura del futuro y ya veremos resultados exitosos. Después de hacer este proyecto, tengo mucha confianza en mis habilidades técnicas y también en qué tipo de valor puedo proporcionar a las comunidades. Para mí esto ha sido una confirmación de muchas cosas que tenía en mi mente y ahora estoy listo para seguir el camino que quiero. Y realmente es una experiencia grande donde crecemos personalmente y académicamente. Gracias a INNOVA, gracias a la Universidad de Cundinamarca y gracias a la Universidad Nacional por pensar en estos procesos comunitarios. Y realmente fue una experiencia inolvidable. Es un evento que para mí, que soy el participante de menor edad, me ha puesto en un camino y me ha dado un rumbo para crecer de manera personal, de manera académica, de manera profesional, y me hizo dar cuenta de que sí es posible hacer lo que uno quiere en la vida. Es increíble la energía que la gente ha traído a este summit, la comunidad que fue construida durante el summit, y el trabajo increíble que los participantes hicieron para terminar los prototipos para hoy. Estaba muy impresionada con todo lo que vi, y no podía haber preguntado por un mejor 10 de cumbre de IDDS que el maravilloso día que tuvimos hoy. Esa diversidad cultural, cognitiva, emocional, es lo que hace el IDDS un evento tan complejo, pero también un evento tan inspirador. Esperando que estos 17 días sean una semilla, un granito de arena, en lo que será para cada una de estas 58 personas un futuro, seguramente lleno de muchos éxitos y de muchos cambios, coinciden mucho trabajar por hacer de nuestra sociedad una sociedad más igual, y en nuestro planeta, un planeta en el que podamos sostener muchas generaciones en el futuro. En nombre de la Universidad de Cundinamarca, su rector, el Dr. Adriano Muñoz, las directivas, los profesores, los alumnos, pero en especial, en nombre de todas estas comunidades que han dejado sus casas, sus fincas, para venir a construir junto con estos viajeros innovadores durante 17 días en las instalaciones de la Universidad, nuevas posibilidades e impacto positivo para sus vidas. Damos gracias a la Universidad Nacional, a la Red Seinnova, nuestros principales aliados a través del convenio, al MIT, a la señora Amy Smith, quienes han estado de la mano con estas comunidades, construyendo soluciones y generando alternativas amigables con el ambiente para el futuro de las comunidades de Cundinamarca. La Universidad Nacional de Cundinamarca La Universidad Nacional de Cundinamarca la Universidad Nacional de Cundinamarca www.cundinamarca.it Gracias.